Santos no mundanos Papa Francisco La lucha que combatimos como seguidores de Jesús es ante todo contra la mundanidad espiritual, que es paganismo disfrazado de ropaje eclesiástico. Aunque se camufle bajo una apariencia sagrada, es una actitud que acaba siendo idolátrica, porque no reconoce la presencia de Dios como Señor y liberador de nuestras vidas y de la historia del mundo. Mientras tanto, nos deja a merced de nuestros caprichos y antojos. Por eso, debemos dar la batalla, pero la nuestra no es una lucha vana o sin esperanza, porque esa contienda ya tiene un vencedor, Jesús, el que con su muerte derrotó el poder del pecado y con su resurrección nos dio la posibilidad de convertirnos en personas nuevas. Por supuesto, la victoria de Jesús tiene un nombre, la cruz, que a primera vista crea repusión y nos ahuyenta, pero ella es el signo de un amor sin límites, humilde y tenaz. Jesús nos amó hasta una muerte tan ignominiosa como la de la cruz, para que no volviéramos a dudar de que sus brazos permanecen abiertos hasta para el último de los pecadores. Y ese amor eterno interpela y orienta las sendas del cristiano y de la propia iglesia. La cruz de Jesús se convierte en el criterio de toda opción de fe. El beato Pierre-Ré Clavier, obispo de Orán, afirmaba eso en una de sus homilías con palabras muy bellas que quiero citar aquí. Creo que la iglesia muere si no está suficientemente cerca de la cruz de su Señor. Por paradójico que parezca, la fuerza, la vitalidad, la esperanza cristiana, la fecundidad de la iglesia vienen de ahí, no de otra parte. Todo el resto no es más que ensueño, ilusión mundana. La iglesia se engaña a sí misma y engaña al mundo cuando se presenta como una potencia, entre otras, como una organización humanitaria o como un movimiento evangélico capaz de dar un espectáculo. Ella puede brillar, pero no arder con el fuego del amor de Dios, fuerte como la muerte, como dice el cantar de los cantares. Precisamente por eso, he querido recoger en este pequeño volumen dos textos publicados en épocas distintas. Uno escrito en 1991 y reeditado en 2005, cuando era arzobispo de Buenos Aires, dedicado a la corrupción y al pecado. El otro, una carta a los sacerdotes de Roma. ¿Y qué los une? La preocupación, que siento como un fuerte llamado de Dios a toda la iglesia, de permanecer vigilantes y luchar con la fuerza de la oración contra cualquier claudicación ante la mundanidad espiritual. Esa lucha tiene un nombre, se llama santidad. La santidad no es un estado de bienaventuranza alcanzado de una vez para siempre, sino el deseo incensante e inquebrantable de permanecer unidos a la cruz de Jesús, dejándonos moldear por la lógica que brota de la ofrenda de uno mismo y resistiendo al enemigo, quien nos halaga para sembrar en nosotros la convicción de nuestra autosuficiencia. En cambio, nos hará bien recordar lo que Jesús nos dijo, Sin mí, no pueden hacer nada. La santidad es, pues, permanecer abiertos al más que Dios nos pide y que se manifiesta en nuestra coherencia en la vida cotidiana. El padre Alfred Dell escribió, Dios nos abraza con la realidad. Es aquí en nuestra cotidianidad donde hemos de dar cabida al Señor que nos salva de nuestras autosuficiencias y que nos pide ese magis del que habla San Ignacio de Loyola, ese más que nos impulsa hacia una felicidad que no es efímera, sino plena y serena. Ofrezco al lector estos textos como una oportunidad para reflexionar sobre la propia vida y la de la iglesia en la convicción de que Dios nos pide que estemos abiertos a su novedad, nos pide que estemos inquietos y nunca conformes, buscando y nunca instalados en opacidades complacientes, no antricherados en falsas seguridades, sino en camino hacia la santidad.